Desde Bogotá, Colombia, esta es la programación internacional de radio online. 24 horas de entretenimiento. Señal en alta definición en web y aplicación. La radio y los medios digitales evolucionan. A continuación, comenzando la tarde. A continuación, comenzando la tarde. La radio y los medios digitales evolucionan. 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 Bienvenidos a comenzando la tarde. Hoy la mesa de trabajo está un poco pequeña. Marta Liliana y la señora Estela Yamayusa están fuera de Bogotá en estos momentos. Un saludo para ellas si nos están escuchando. Y estamos hoy la doctora Clara y yo. Así que doctora Clara, buenas. Buenas, buenas, buenas. Buenas tardes a todos. Aquí comenzando la tarde. Muy feliz de estar de nuevo con ustedes. Aquí Colombia no importa que gane o que pierda. Aquí estamos con mi gorra, mi camiseta. Madrugamos tres de la mañana, dos de la mañana. No importa, hacemos barra. No empezamos muy bien. Nos cogí un poco así. Vi un meme que decía que menos mal los japoneses jugaron con los ojos cerrados. ¿Qué tal si uno ha jugado con los ojos abiertos? Nos hubieran metido más goles. Pero no, aquí estamos, aquí estamos muy contentos. Vamos entonces con todo el domingo. Colombia, Polonia, a la una de la tarde, todos juntos. Hablamos de resiliencia. Bueno, también hay resiliencia en el fútbol. A pesar de todo, ellos le pusieron toda la resiliencia. Yo digo que hoy lo que pasa es que cuando uno endiosa tanto y la gente no tiene el piso, se vuelve bastante arrogante y se les olvida jugar con humildad. Y pienso que jugar con humildad hace que tengan más fuerza y gane el partido. Realmente yo de fútbol no sé nada. Y como se pueden dar cuenta, yo ni la camiseta la tengo puesta. De hecho, yo fui a trabajar esta mañana y dije, bueno, maravilloso porque no hay tráfico. Pero no soy, con el perdón de todos, yo no soy amante del fútbol ni del mundial ni nada. Escasamente veo los últimos cuatro partidos. No me gusta lo que pasa durante el mundial. Entonces, pero bueno, yo sé que el resto de mis compatriotas sí, entonces diviertan, se pasen la bueno. Bueno, hoy la doctora tiene dos invitados muy especiales. Los vamos a presentar y después vamos a seguir y después vamos a volver a hablar con ellos. Y mejor dicho, doctora, cuéntenos quién está. Vamos a tener dos invitados muy especiales. Vamos a tener al doctor José Félix Niño Santander desde Cali. Él es psicólogo poligrafista. ¡Wow! Hay que hablar con la verdad hoy. No puedo mentir porque no estoy polígrafo. Sí, qué susto. Vamos a hablar de por qué la gente miente, nos va a hablar un poco qué es eso de la poligrafía, desde el detector de mentiras, cómo se utiliza, como algunas estrategias, lenguaje no verbal de cómo identificar cuando alguien miente. Entonces, eso está como bueno, está como interesante. Y tenemos aquí con nosotros al doctor Juan Carlos Carvajal, él también el psicólogo especialista en psicología en las organizaciones, master en life and coaching logoterapéutico. Bueno, y nos va a hablar un poco de qué es el coach, los tipos de coach y especialmente el coaching centrado en la logoterapia, es decir, coaching con sentido. Esos son los temas de hoy, vamos a ir alternando entre ambos, y bueno, vamos aquí con todo y gracias. Vamos con todo. Sí, señora, vamos a hablar de los santos hoy. ¿Sabía, doctor, que hay santos que no tienen tocayos? ¿Ah, sí? ¿Es imposible? Mire, hoy, junio 19 del 2018, los santos son San Gervasio de Milán, bueno, Gervasio San Protasio de Milán, yo pensé que decía Potasio, no es, Protasio, San Romualdo, Santa Aurora, San Deodato de Nevers, Santa Hilda de Fecamp, Santa Juliana de Falconeri, ese nombre sí, sí es más común, San Lamberto de Zaragoza, se imagina un niño llamado Lamberto, pobre niño, ustedes dos, aquí entre dos psicólogos, yo creo que un niño que lo llaman Lamberto de sufrir bastante bullying, ¿o no? Hay un dicho, yo no sé si todavía se utiliza cuando alguien es muy Lamberico. El Lamberico, seguramente el pobre chino lo deformaría en usted, si es mucho Lambón. El Beato Gerlando, esos nombres que ponían antes, la Beata Miguelina de Pésaro y el Beato Thomas Woodhouse, vea uno con nombre inglés, se fija, se fija. Y en un día como hoy, también sucedieron muchas cosas en el mundo. En 1790, la Revolución Francesa abolió la nobleza, ¿se imagina? En 1911 se proclama la República de Portugal. En el 37 empezó la Guerra Civil Española, en 1938 Italia gana la Copa Mundo Fútbol contra Hungría, imagínense. En el 53 son ejecutados el matrimonio Rosenberg en New York por pasar secretos de armas nucleares a Rusia. En el 55, Perón da un golpe militar en Argentina en el 1964, y esto es una noticia que para mí me parece muy buena, pero lastimosamente fue tarde. En el 64, el Senado de Estados Unidos aprueba la ley sobre los derechos civiles de los afroamericanos. Me parece terrible que haya sido tan tarde y que eso todavía exista. En el 2001, desaparece la peseta, tras 132 años de existencia, y aparece el euro, imagínense. En el 2013, Barack Obama, uno de mis héroes, propone desde Berlín reducir el armamento nuclear, y en el 2017 la NASA descubre 10 posibles planetas con condiciones para ser habitables. Nacen, además estos días, mire, Luis Jordan, un actor francés, Salman Rushdie, nació en 1947. Un británico de origen indio que estaba amenazado, ¿no? Porque dijeron que escribía los versos satánicos. Yo quisiera decir que los versos del demonio, no son los versos satánicos. ¿Cierto? Porque les pareció terrible. En el 51, Francesco Moser, un ciclista italiano, nace, y en el 70, Rahul Gandhi, hijo de Gandhi. Y hace 62 años, hoy, nació el señor profesor Sergio Fajardo. Mueren en 1924, Juan Camba, pintor, y en el 93, William Golding, un escritor británico y premio Nobel de Literatura, en el 83. Y me parece importante sacar esto, es que hace doscientos sesenta y dos años, José María Carbonell, político y prócer de la independencia, es ejecutado y fue de los que ayudara el grito de la independencia en Colombia. Faltan ciento setenta días, ciento noventa y cinco días para que se acabe el año, en la semana veinticinco, y doctora, como que al teléfono la necesita alguien. Sí, aló, aló. Aló. Muy buenas tardes, vamos a tener, vamos a empezar la comunicación con nuestro primer invitado, él es José Félix Niño Santander, él es psicólogo, psicofisiólogo, forense y poligrafista. Él es acreditado como perito en poligrafía, él es controlador de calidad e instructor primario en poligrafía, y ha participado como docente y conferencista internacional. Actualmente, él es socio y controlador de calidad de la empresa, especializada en servicios de poligrafía, octavo mandamiento en Cali. Nos va a hablar hoy de qué es la psicología de la mentira, qué se usa la poligrafía, cómo se usa aquí en Colombia, para qué se utiliza. Entonces, aquí ya tenemos a nuestro doctor José Félix. Buenas tardes, ¿cómo estás? Desde Cali, ¿cómo está Cali? Buenas tardes. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. No me mire mucho porque de pronto descubre que estoy diciendo alguna mentira. ¿Cómo está? Pues muy bien, muchas gracias. Muy honrado de ser aquí convocado y bueno, un saludo grande a Cristina, a Clara y al doctor invitado. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo está por allá Cali? ¿Cómo quedó con el partido? Bastante aburrido. Esa risa. No, no miente, no miente. Aburrido. Aburrido. No, eso se llama enmascarar la emoción. Derriba la persona, tiene que reírse. Sí, no, hay gente que se ríe cuando está nerviosa y está triste, ¿no? Sí, ese es el enmascaramiento de la emoción. Eso hace parte también del tema de la comunicación no verbal y las microexcusiones y expresiones espaciales. Vea, qué interesante. Doc, una pregunta. ¿El famoso polígrafo realmente dice la verdad? Pues la verdad no. El polígrafo no dice la verdad. El que tiene que decir la verdad. Es la persona que está en el... Sí, señor. Me refiero, es que si al polígrafo cuando dicen sí, no, que tengo entendido que son respuestas cortas, ¿sí dice la verdad cuando, o sea, mejor dicho, identifica cuando está mintiendo o eso es relativo? Pues no, sí identifica. Obviamente, si se habla de relatividad, pues hay que contextualizarlo dentro de un punto, digamos, científico, hay que tener en cuenta que todo procedimiento técnico-científico, desde lo más alto como el ADN, hacia abajo, en cuanto a porcentajes de confiabilidad y validez como tal, pues digamos que están sometidos y dependen de los protocolos que se realicen para poder recoger las muestras que van a ser evaluadas o analizadas. Ok. En eso no hay diferencia entre un polígrafo y nada, un ADN o cualquier otro método similar. Y el ADN debe estar estandarizado. Hay que tener en cuenta también que para que algo se pueda llamar a nivel de comunidad científica confiable o válido, o tener un criterio de exactitud, un resultado, pues debe superar, por decirlo así, el 80% de sus resultados en estudios científicos que lo aliden, estudios que deben ser replicados y presentados en revistas indexadas a nivel científico. Claro, claro. Entonces, la respuesta es sí, el polígrafo es confiable, como tipo, como instrumento, es confiable, pero pues no lo que a veces la gente entiende como que es una panacea o una cosa, pues, realmente con eso uno podría saber quién es una persona o si realmente hizo la persona o si no tiene ese alcance, realmente. ¿Por qué la gente miente? ¿Qué hace que la gente mienta? En mi, digamos, recopilación de datos sobre el tema, pensando en esto, lo primero que desde mi punto de vista no debe hacerse entender el concepto de mentira o de daño, que es un poco diferente, a pesar de que se usan como si fueran sinónimos, no entenderlos como algo malo. Ajá. Realmente. Es un poco inculcado, que no debemos mentir, que debemos ser honestos, confiables, etc. Y siempre se coloca del lado de lo malo, pero realmente si uno, digamos, lo mira desde una perspectiva un poco más evolucionista, realmente no solo los humanos engañamos, sino los animales. Sí, los animales son expertos. Exacto. El camuflaje, el mimetismo, los pájaros, ciertas especies, sobre todo machos, eso sí creo que no cambia. Oiga, pero eso sí es terrible, es como todas las especies vivas. Yo pensé que solo eran los mamíferos, los homo sapiens. No, resulta que son todos los machos en la naturaleza. Qué horror. Pero el problema con el macho... Ay, sí, nosotras no mentimos, no sé así, Doc. No mientas. El problema con el macho es que tenemos que, obviamente, tomar bandera casi siempre, el ritual de apareamiento y demás. Entonces, para un animal, no sé, un ave en particular, que recuerdo en este momento, se coloca unas plumas, busca la forma de colocarse unas plumas que no tiene, para tratar de seducir a la hembra. De levantarse a la hembra. Y si la hembra llega a dar cuenta de que esas plumas no son las que llamaron, las que no habían llamado su atención, aunque no era el animal como tal que ella buscaba, lo puede matar a picotazos y lo persigue. Entonces, no solamente... Eso sí no cambia las hembras en la naturaleza, si ven, nos dicen mentiras y uno los mata a cocotazos. Ahí lo que cambia un poco es como la intencionalidad de la mentira, porque es que una cosa es una intención para atraer a alguien y otra cosa es para hacer un daño o un mal. Bueno, eso son como las dimensiones de la mentira. Creo yo que es donde entras tú, entonces, cuando alguien solicita una prueba de polígrafo. Ahí entonces sería, no sé, no sé si alguien, por ejemplo, que cree que su pareja lo engaña, si manda a ser polígrafo, si has tenido esa oportunidad o solamente son las empresas en una situación así extrema o para selección de personal. Entonces, háblanos un poco como de eso. Pues mira, para redondear lo anterior, básicamente finalizando algo, para no dejarlo así en el aire, de hecho, el cuerpo humano también engaña al cuerpo humano para poder funcionar. Y de hecho, cuando una mujer queda en embarazo, hay unos procesos biológicos que hacen que el cuerpo se engañe para poder crear un cuerpo extraño como es el del peto. Entonces, todos engañamos para sobrevivir, para evitar una muerte, para reproducirnos, entonces, esa es como la cuestión de la vida. Ya propiamente en los seres humanos, pues está el tema de la construcción simbólica de la mentira, del uso del lenguaje, de todas estas situaciones. Y de ahí en adelante, pues, vienen a aparecer una serie de mentiras que llamamos normalmente mentiras piadosas, mentiras adaptativas. No sé, nunca he encontrado una base como para decir en qué momento un niño, una niña, una criatura pequeña se da cuenta que puede engañar al adulto. Y creo que yo creo que desde ese momento el ser humano entiende que se ha hecho a un arma muy poderosa para sacar provecho. Entonces, básicamente, de ahí en adelante empieza el ser humano que si miente, puede evitarse castigos, que si miente y logra con éxito que le crean, puede conseguir cosas que desean, ya sean de carácter sexual, de carácter económico, como hacen los estafadores, en síndromes como los síndromes... ¿La mitomanía? No, no, no. La mitomanía realmente es una expresión, realmente psicológicamente no está contemplada como un trastorno. Más se orienta hacia lo que llamamos los trastornos prácticos, facticios, y cuadros como el síndrome de Munchausen, donde la persona ya llega a un punto de mentir sobre su salud, que realmente se provoca las enfermedades, se inyecta virus, hace de todo por tal de recibir esa atención, ya de una forma patológica, y normalmente lo que la gente llama mitomanía, pues, en sí es más como la tendencia a disfrutar lo que llaman el deleite del embauque, que es el placer de engañar a otra persona como en el póker. La vida es un póker y si hay algo gratificante más que lo que se gana trabajando o incluso robando, es lo que se gana apostando, ganándole al otro, siendo superior que él en el juego, en la estrategia. Entonces, hay un deleite allí y, pues, estas personas realmente no es que se crean necesariamente lo que mienten, para eso hace falta tener una pérdida de conexión con la realidad, pero sí lo tratan de vivir con mucha vehemencia, haciéndoselo creer a los otros y por eso se vuelven unos maestros. Además que las personas que presentan características, así como los trastornos que llamamos antisociales, o los trastornos de personalidad antisocial, ya sea sobre todo de tipo narcisista, todo lo que uno termina conociendo como sociópatas y demás, de hecho hay estudios que confirman que un órgano en particular, que es del botón de pánico del organismo y del cerebro, como es la amígdala cerebral, en estas personas tiende a ser más pequeña, entonces su capacidad de reacción emocional es muy baja o mucho más lenta y eso hace que mientras usted está asustadísimo, porque aunque tenga todos los papeles en regla, no para un policía de tránsito, estas personas pueden estar aparentemente muy relajadas, mientras tienen un cadáver en el baúl y los para un policía judicial. Vea pues, qué horror, y otros que no han hecho nada, están todos nerviosos. Claro. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre una manipulación, que también se usan mentiras, y una mentira, mentira, mentira? O sea, yo sé que hablamos, para mí las mentiras son mentiras, sea piadosa, sea blanca, sea morada, sea gris, mentira es mentira. Pero dentro de la manipulación se usa la mentira. ¿Cuál es la diferencia grande entre esas dos? Porque un niño, o sea, su pregunta es, ¿cuándo un niño empieza a mentir? En mi humilde opinión y mi poca sabiduría de toda la parte psicológica, a mí me parece que un niño empieza a manipular desde muy pequeño. Eso no es mentir. De hecho, en los niños uno puede interpretar que cuando empieza a mentir o tratar de engañar a sus padres para no tomar las cosas así, se toma como una señal de inteligencia. Para mentir hay que ser inteligente, hay que ser sagaz, hay que anticipar la respuesta del otro. Entonces, más que cuando empieza a mentir, es ese punto donde se da cuenta de lo que puede hacer y sacarle ganancia a la parte que siempre me ha llamado. La respuesta es entre mentira y, digamos, el embauque, la cobra que lo llamaba, es la manipulación. Sí. Se une a lo que preguntaba la doctora Clara, y es que hay muchos tipos de mentira, incluso por compasión. No decirle a una persona que tiene un tumor cerebral y que le quedan tres meses de vida para que los vayan sin angustia y sin tanto dolor. Pero hay muchas formas de mentir y hay muchas razones, si se pudiera una clasificación. Nosotros en poligrafía realmente nos especificamos, no en ese tipo de mentiras, sino en lo que llamaríamos bajo un concepto penal como la mentira dolosa, que es la mentira con propósito de daño. La mentira ya sea para tratar de evadir una responsabilidad penal, social, relacionado con un delito que alguien cometió en una empresa, por ejemplo, o una falsa acusación. Alguna vez tuvo un caso así, una falsa acusación de una muchacha o un exnovio supuesto abuso sexual o acceso carnal violento, un abuso sexual. Incluso esa persona hizo que ese muchacho estuviera preso unos meses, hasta que confesó realmente que era una retaliación, una venganza, porque él estaba con una amiga de ella ahora de pareja. Pero eso es una mentira con dolo, ¿cierto? Sí, sí, sí. Es la mentira dolosa, es la mentira con intención de daño. Ya sea la que se dice para causar el daño o ya sea para obtener un beneficio, por ejemplo, económico en el caso de los estafadores, que para mí son el máster en mentiras son los estafadores. Y ya sea de ese estilo o ya sea la que se dice con el propósito de evitar a posteriori un castigo o una sanción o una consecuencia, entonces la manipulación entra ahí como una especie de juego psicológico, realmente donde más que la manipulación, lo que se hace es una persuasión bastante empática, pasa al plano de la manipulación, cuando realmente ya la persona induce realmente al otro a hacer lo que ella quiere. El éxito de la manipulación es que el otro no se dé cuenta y sobre todo que crea realmente que lo está haciendo porque es su idea o su deseo como tal, pero en realidad es el otro operando en su mente. Y en la manipulación, pues realmente lo que hay es eso, es un abuso de confianza. Para mentirse necesitan dos y eso es algo clave que quiero hablar en este espacio y es que lo que hace precisamente que nosotros seamos susceptibles a las mentiras, al engaño, porque todos lo somos, es precisamente la inmensa capacidad de que engañaremos. Y para el caso más concreto, y la doctora Clara lo conoce porque nos conocimos en ese tipo de ambientes terapéuticos, están los casos de drogadicción. El autoengaño del drogadicción, uno de los más marcados. El engaño de las mujeres que son maltratadas, justificando al sujeto y dándole ahí unas connotaciones diferentes. Los seres humanos nos tratamos de engañar todo el tiempo para no hacernos responsables de que si fumo, me puede dar cáncer, de que si como mucho, me subo de peso, de que si... Entonces nos hacemos ciertas mentiras, manipulaciones nosotros mismos. Bueno, ya para cerrar, disculpame. Esa susceptibilidad lo aprovechan otras personas y manipulan para conseguir lo que quieren a través de los otros, pero se necesita alguien que quiera creer esa mentira. Esa mentira, claro, que tenga la disposición. Bueno, cuéntanos un poco ya para cerrar, ¿qué haces tú en Octavo Mandamiento? ¿Qué es tu empresa? ¿Qué te dedicas? ¿Cómo es? ¿Cómo surge? Para poder cerrar este primer segmento del programa. Claro que sí. Muchas gracias. Octavo Mandamiento es un proyecto que tenemos con Prometida, con Futura Esposa. Próximamente, desde hace cuatro años, nos vinimos de Bogotá, aquí a Cali, y nos ha salido bastante bien hasta ahora. Es una empresa especializada en la realización de exámenes de polígrafo. Normalmente no hacemos los exámenes que mencionaba la doctora Clara, una infidelidad porque realmente se necesita, son muy dispendiosos y el margen de error se suele incrementar porque se puede presentar algo que se llama el error de Otelo, basado en los textos, creo que es en Hamlet, donde se entra a una situación que no es en Otelo y termina matando a la esposa pensando que es una infidelidad. Algo pasa así, la persona puede no haber puesto cachos, pero puede haberlo deseado, y aparecen emociones como la culpa, pueden generar reacciones emocionales que pueden terminar generando falsos resultados en el polígrafo. Requiere un manejo muy especial, realmente casi nadie en poligrafía lo hace porque es muy dispendioso y difícilmente alguien paga lo que realmente se cobra por el costo. Sí, total. En poligrafía, nosotros y casi todo el gremio, lo que hacemos es a nivel del sector privado, no del sector institucional, fuerzas militares, cuerpos de inteligencia y demás, hacemos exámenes, principalmente, el grueso es el tema de los ingresos laborales, que son las pruebas que le llaman de confiabilidad, es donde se hace una... un fin de cuatro puntos críticos en seguridad, ese análisis en riesgos de seguridad deben hacerlo las empresas y decirnos qué es lo que quieren confirmar, si esa persona se pudiera tratar de infiltrárseles, o si es el riesgo de narcotráfico, o si es el riesgo de nexos con bandas delincuenciales, y con base en eso se hacen unas preguntas, se operacionalizan en una entrevista previa, donde se charla, se habla, con todo el respeto a los derechos humanos, fundamentales y constitucionales, básicamente lo que trata uno de hacer es como poner en términos para ambas partes iguales o similares los conceptos, a eso se refiere la operacionalización de los temas, y finalmente de esos temas redactamos, diseñamos técnicamente unas preguntas con unos tiempos aproximados establecidos para que se respondan solamente sí o no, así siempre es a través de la negativa, de la negación, del no, y luego sí se colocan los sensores sobre el cuerpo de la persona, con los cuales se miran funciones, aspectos fisiológicos a nivel de cardiorrespirato y electrodérmico y cardiovascular, y finalmente lo que se mira es si se presentan o no se presentan cambios involuntarios producidos por la respuesta del sistema nervioso autónomo en relación con la respuesta del sistema límbico y de la amígdala cerebral, que hacen parte precisamente de de la situación de lo que viene con con la genética, por decirlo así, si no se ve bien el término, humana asociado al tema de la supervivencia, cuando estamos en riesgo, nuestro cerebro focaliza la atención en lo que representa más peligro, en una prueba de polígrafo para una persona que miente y que trata de evitar ser detectado como responsable de un delito, por ejemplo, su mayor temor es obviamente que lo descubran, y eso hace que de los estímulos que se aplican, es decir, de las preguntas que se realizan, focalice principalmente su atención allí. Es un tema muy interesante. Es de cosa tan impresionante. Y además hay una cantidad de mitos alrededor, mi doc, ténganme la idea de un momentico que nosotros tenemos que ir a un corte y ya regresamos. No se vayan a ir de Comenzando la Tarde, aquí los esperamos. Ya regresamos con Comenzando la Tarde. ¡Soy yo! ¡Cásate conmigo! ¡Cásate conmigo! ¡Figuras que me atrapa, atrapa! ¡Con esas curvas que me mata, atrapa! ¡Tú me partiste el corazón! ¡Ay, mi corazón! En Radio Online, Solo aquí. O ingresa a www.hacesdellavado.com.co Haces del lavado, tu mejor opción de limpieza. Descarga nuestra aplicación gratuita en Google Play o App Store. En tu tienda de aplicaciones, ingresa Radio Online Colombia y descárgala. Una vez la tengas instalada, en el menú lateral podrás vernos en vivo y en alta definición. Encontrarás también la opción para escucharnos y conocer a nuestros presentadores y talentos. La programación y noticias actualizadas. Descarga Radio Online en tu celular o tablet y lleva Radio Online a todas partes. Empieza tu semana de manera vital. Un espacio de bienestar en Radio Online. Empezamos la semana de manera vital. Contenidos exquisitos para nutrir el cuerpo y el alma. Un pare para conectarse con el equilibrio. Porque estar bien es vivir bonito. Estar bien. Lunes 12 de mediodía. Ingresa a nuestro portal web www.radioonline.com.co Navega y entérate de las mejores noticias de Farándula y tus famosos preferidos. Deportes, estrenos musicales, teatro, cine y tecnología. Además, conoce a nuestros presentadores y entérate de todos los horarios. Disfruta de los videos más recientes y nuestros mejores contenidos. Conéctate con nuestro portal web www.radioonline.com.co Somos Radio Online, la radio del entretenimiento en Colombia. En Radio Online nos apasionan los deportes. De lunes a viernes, toda la información del mundo deportivo. Análisis, resultados, deporte colombiano y colombianos en el exterior. Más que fútbol, más deportes. Con Germán Arango, Lisset Durán y Daniel Angulo. Play, pasión por el deporte. Lunes a viernes, 11 de la mañana. Conéctate con las redes sociales de Radio Online. En Facebook, somos Radio Online Colombia. Síguenos y disfruta de nuestros Facebook Live. En 140 caracteres, te contamos todo en Twitter, arroba radio online co. Y en Instagram, encontrarás las fotos e historias de los mejores momentos del día. Síguenos como arroba radio online co. Todos nuestros contenidos en tus redes favoritas. Esta es tu radio online. Sonido de alta definición. 128 kilobytes por segundo a las 24 horas del día. Programación de entretenimiento de radio online. Tu radio. Estamos presentando Comenzando la Tarde. Hola, aquí volvemos. Volvemos, volvemos, volvemos. Estamos en Comenzando la Tarde. Por aquí nos hace mucha falta Marta Liliana, Estela y Sandrita. Que cada uno está haciendo hoy otras cositas y por eso no nos pudieron acompañar. Queremos, bueno, yo les tenía un tema muy especial acerca de animales. Porque hay que hablar de ellos. No podemos pasar un programa sin hablar de los animales. Yo me muero la pena. Los mitos y las realidades de los gatos. Hablando de mentiras. Mire, todo esto son mentiras que se dicen alrededor de los animales y se convierten en mitos. Por ejemplo, los gatos siempre caen de pie. Mentira. Es mentira. Si usted tira a un gato desde el 17 de abo piso, se mata. Y si el gato a veces se cae de una mesa y no tiene tiempo para voltear su cuerpo, pues también se pega y no cae sobre las cuatro patas. Ellos caen de pie porque caen sobre las cuatro patas y tienen la capacidad de girar su cuerpo en el aire como un ninja. A los gatos les encanta la leche. Mentira. Otra mentira que lo convirtieron en mito. Los gatos chiquiticos cuando todavía están amamantando, pues obviamente pueden digerir la leche. Pero después de las seis, menos de seis semanas, ellos ya no pueden porque ellos no tienen la enzima que digiere la lactosa, que es la lactasa. Y darle leche a los gatos puede producirles unas molestias gastrointestinales severas. Severas, severas. Mire, los gatos son carnívoros. Carnívoros estrictos los llaman, ¿no? Y la leche es un alimento infantil y darle este alimento hace que sea... Cuando les empiezan a dar leche, así se enferman los gaticos. Entonces, es hora de mi atención. Ay, me van a dar leche. Qué rico, qué rico. Que no son recomendables para las mujeres embarazadas. ¡Mentira! Yo me siento como una juez. ¡Mentira! Es mentira. Porque es que es más fácil adquirir toxoplasmosis, que es del toxoplasma gondi, por una carne que está infectada, una verdura mal lavada, una fruta mal lavada, un suelo infectado, un agua infectada, que por medio de las heces de un gato. Es muy difícil adquirirlo y es muy difícil que a una mujer le dé toxoplasma por andar acariciando un gato. O sea, tendría que comerse el popó de un gato de menos de un mes para que le diera toxoplasma. El gato no transmite. Hay casos, sí, hay casos, pero son del punto 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1% realmente. Si el gato pierde los bigotes, pierde el equilibrio. Sí. Las vibrisas se llaman. Es verdad. Sí, claro, las vibrisas son pelos táctiles que están situados en la zona de la cara del cuerpo, están conectados internamente con un músculo de control voluntario del gato y son receptores nerviosos. Y con esto detectan, a veces no puedo hablar bien, detectan las pequeñas variaciones de aire en el ambiente y por eso pueden ver, por ejemplo, la procedencia de alguien que viene caminando el gatico así así con los bigoticos y tenga. Son importantes para su orientación y su equilibrio, no solamente es muscular visual, pero también es táctil. Entonces, los bigotes no se los quemen, no se los quiten, no sean crueles. Es cierto, qué crueldad, eso es como agarrar y arrancarle aquí al doctor el bigote con un terminador. Pierde el equilibrio. Pierde el equilibrio. La crueldad yo más grande que he visto hacer con los gatos es arrancarle las garras. Uy, terrible, terrible, eso es como si le arrancaran las uñas porque no quieren que le crezcan las uñas. El gato necesita sus uñas para sobrevivir. ¿El gato es traicionero? No. ¿El gato es traicionero? No. Mentira. La traición no tiene nada que ver con la conducta ni las pretensiones de un gato. El gato, indudablemente, es un animal solitario y por la domesticación el gato tiene una conducta social mucho más acrecentada porque nosotros, nosotros los humanos lo domesticamos. Al ser solitario, pues evita el contacto con tanta gente y tantos animales. Digamos que es un animal que no es tan social dependiendo de cómo lo ha criado uno. ¿El gato no es fiel? ¡Mentira! ¡Sí es fiel! ¡No, claro! ¡Mentira! No tienen por qué llevarse mal con un perro cuando han estado diariamente con este animal y sobre todo durante la edad de su periodo de socialización. Lo reconocen como una especie conocida, juegan con ellos y todo, pero téngase si el gato sale corriendo. Porque el perro decide que es hora de cazar y puede haber un accidente. Por eso ellos también juegan mucho a perseguirse. Pero si el perro es uno de esos que, de presa, mal, mal llamado, raza potencialmente peligrosa, sí puede agarrar al gatito y hacerle daño. Pero generalmente son los perros más suaves. A mí, yo en la experiencia que tuve con perros en mi casa toda la vida, que tuvimos 14 perros, mientras que yo vivía con mi familia siempre había un perro. Muchas de las veces los perritos terminan odiando a los gatos es porque compiten por el alimento. Sí. Digamos, en una oportunidad, la última perrita que tuvimos, cuando estaba cachorrita, vio un gato que bajó a comérsele la comida y ella se acercó ni siquiera a ladrarle, a olerlo. Y el gato le arañó la nariz y desde ahí los odiaba a todos los gatos. Claro. Pero es más por la competencia, por el alimento y el tema. También conocí muchos casos de gatos y perros que se criaron juntos y que la persona era jugando. Claro, mis gatos quieren matar a mi perra Chihuahua y mi perra a ellos, pero cuidado, los separo, es imposible. ¿Son peligrosos para los bebés? Pues no. Realmente lo que pasa es que somos los seres humanos los que estamos equivocados de traer el bebé a la casa a un niño y ponérselo al gato sin presentarlo de una manera adecuada, sin permitir que el gato reconozca al niño. Y acuérdense que los gatos son cazadores. Entonces, cuando el niño está jugando con las manitas y los pies, pues el gato cree que están jugando y no se le está botando encima, está jugando y ellos cuando juegan sacan las garritas. ¿Los gatos se pueden adiestrar? ¿Usted qué creen? ¿Ustedes qué creen? Sí. Claro que se pueden abrir, claro. Ahí es que tener el momento para hacerlo y que el gato quiera, ¿no? Porque eso sí, cuando ellos quieran, lo que nosotros tenemos que entender es que nosotros somos sus mascotas. ¿Los gatos ven en la oscuridad? Pues sí, sí ven en la oscuridad porque la pupila de ellos se puede abrir completamente o cerrar completamente dejando entrar o no entrar la luz. Lo que sí no ven es en la completa oscuridad. Eso sí no. Y ven de noche hasta seis veces mejor que los humanos. Y su anatomía y fisiología retiniana, yo tenía que decir esa palabra porque me pareció tan bonita, en total oscuridad no se ven. Son capaces de cazar y orientarse por las vibrisas, los bigotes y por el oído. Se dice que tienen siete vidas porque los gatos son muy aventureros, pero que la curiosidad mató al gato, es cierto. Porque los gatos se meten en situaciones donde no pueden salir. Entonces son siete vidas porque son rápidos y ágiles y también se meten en situaciones comprometedoras porque son demasiado curiosos. Estos son algunos de los mitos, de las mentiras que dicen de los animales. ¿Y entonces qué, doctora? La que más me gusta es la de las siete vidas. Me parece muy interesante porque tiene que ver con el temor a la muerte. Exactamente. Entonces, aquí vamos a hablar de otro tema que no es las siete vidas, sino que es el coaching. Acá tenemos a nuestro invitado, Juan Carlos Carvajal, él es psicólogo, especialista en la psicología de las organizaciones, es máster en coaching, logoterapeuta, profesional en gestión de cambio en las organizaciones y es docente y conferencista internacional. Entonces, ¿qué nos tiene para hoy, doctor? Es el coaching. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Qué chévere poderlos acompañar hoy aquí y compartir con las personas que nos están escuchando y nos están viendo aquí a través de esta radio online. Bien. Bueno, el coaching ha dado para mucho últimamente y se habla mucho de coaching. Todo el mundo dice que es coach. Sí, y todo el mundo cree que sabe y pasa lo que le pasa con muchas otras profesiones. Todo el mundo cree que es publicista porque cree que puede hacer un dibujito y ya la hizo. O se siente abogado porque se sabe dos artículos de una ley. Sí, no. Pasa con el coaching algo similar. El coaching en realidad es una estrategia para ayudarle a la gente a alcanzar sus sueños. Y eso suena así como muy romántico, pero la verdad es que es así porque un sueño que se alcanza es un sueño que se piensa bien. Sí. Es decir, muchas veces nosotros y cualquiera de los que estamos aquí en la mesa nos podemos sentir identificados con que a final de año siempre resultamos haciendo unos propósitos de fin de año, ¿sí o no? Doce. Casi siempre. Casi siempre. Todo el mundo dice doce. Yo no hago ninguno porque sé que nunca los cumplo. Ah, muy bien. Ahí está. Justamente. Justamente. ¿Para qué? Pierden el tiempo. Justamente. Pero ¿por qué nosotros no cumplimos los propósitos de fin de año? Pues por razones muy simples, entre otras cosas, porque no los pensamos bien. Entonces uno dice, no, este año voy a bajar de peso. Ajá, voy a bajar de peso. ¿Y qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuántos kilos? ¿O cuándo? ¿O qué? ¿O cómo es la cosa? Sí. El eterno, y ahorita les cuento un detalle sobre eso, el eterno, tema que yo nunca he completado, el propósito que yo siempre me hago y nunca lo hago es aprender a tocar guitarra. Yo también quería aprender a tocar guitarra, yukulele, piano, quiero cantar. Ahí está. Y nunca lo he hecho. Ahí está, pero una de las características bien particulares de eso es, ¿qué es tocar guitarra? ¿Tocar guitarra es guitarra flamenca? ¿O escalas de blues? ¿O escoger la guitarra y hacerle? Sí, porque es tocar guitarra. Ahí está tocando la guitarra. Sí, para empezar no sabemos a qué nos referimos con tocar guitarra. Sí. Y tampoco le ponemos fecha. Este año, pues este año son 365 días, se da el primero de diciembre y nunca arrancamos. Sí. Sí. Hay que poner una fecha, hay que marcar un indicador, hay que saber qué hacer. El coaching arranca por ahí. Una característica del coaching que lo hace muy fuerte y que le da mucho de su potencia es que no trabaja con dificultades. Entonces, un coach no resuelve problemas, alcanza objetivos. Esa es la diferencia entre el psicólogo y el coach. Entre otras cosas. O sea, el coach, si traducimos la palabra coach, que todo el mundo le encanta decir coach y no saben qué es, es entrenador. Sí. Es como el entrenador de fútbol, es el entrenador de natación. Originalmente arranca de ahí, ahí es donde empieza el proceso de coaching. Sí, señora. Claro, que son los que animan a las personas a hacer las cosas. No les solucionan el problema al niño o a la persona que están entrenando, sino empiezan a… pero usted dice que hay que ponerle fecha, ¿cierto? Ajá, sí. Y yo el otro día investigando encontré una cosa que se llama la paradoja de Stockdale. Ajá. ¿La conoces? No. Bueno, la paradoja de Stockdale es un señor, un almirante, que fue prisionero en Vietnam durante ocho años y lo torturaron más de veinte veces. Entonces, él decía que las personas que murieron y se suicidaron fueron las más optimistas. Voy a salir en diciembre, voy a salir para Navidad, voy a salir para Acción de Gracias. Estas fueron las personas que más rápido murieron porque perdieron la esperanza al poner una fecha. Entonces, la paradoja de Stockdale, él dice, no ponga fecha. Diga, tenga la convicción que va a lograr y que la historia va a tener un final. Claro. Él nunca puso una fecha, nunca dijo, este día voy a salir, este día voy a ser, sino yo voy a salir porque tengo familia y voy a ver a mis hijos. Nunca dijo el cuándo. ¿No es una paradoja que ahora los coaches también le digan a uno ponga fecha? Mi pregunta iba para allá. Claro. Pero es que hay una diferencia. Eso también fue el caso de Víctor Franklin en los campos de concentración. Ajá. Es que es, digamos, como mi gran inspiración y el tema al que yo me dedico más que otra cosa es a la logoterapia. Yo a la gente descubrí el sentido de su vida. El asunto es que una meta de coaching tiene que estar dentro de tu control. Ok. En el caso de Stockdale, él se pone una fecha en la que espera que otro haga lo que él necesita que suceda. Y cuando eso no sucede, pues entra en una depresión tan terrible que se lo lleva. Sí, claro. Pero en el coaching, tú solamente trabajas en metas sobre las que tú tengas control. Metas realizables. Ah, metas. Exactamente. Metas alcanzables. O sea, hay que ser realista en lo que uno dice. O sea, yo en este momento no puedo decir mañana me voy a ganar el baloto porque no es realizable. Correcto. Porque yo no sé si eso pueda ser posible o no. Ok. Si yo quiero bajar 50 kilos, está genial. Pero si quiero bajar 50 kilos en 10 días, eso no va a pasar. Entonces, ponerme una meta de 50 kilos en 10 días es después estar diciendo, si ve, yo no fui capaz, yo no puedo bajar de peso. No, maestro, se la puso imposible, que es diferente. O sea, que eso es una automentira, como nos estaba diciendo el doctor José Félix. Correcto. Nos montamos en una cosa que no es realizable porque no está dentro de nuestro control. Por ejemplo, en el tema de adicciones que también con Clarita nos conocimos allí. Estoy aquí entre dos eminencias de la psicología, de la logoterapia. No sabe lo intimidada que estoy. No, estás abrazada por la logoterapia. Sí, eso más bien. Perdón, te interrumpí. No te preocupes. Entonces, el tema es que nosotros cuando nos ponemos… Estamos hablando de las adicciones. Usemos la castanera, bailemos en español. En el tema de las adicciones pasa mucho y uno ve que la meta de la mamá es que mi hijo deje de consumir. Sí. Y eso es imposible. Porque esa no puede ser su meta. Esa tiene que ser meta de su hijo. La meta del adicto. Cuando usted se pone la meta de que el otro cambie, no la va a lograr. Porque eso depende del otro. Yo voy a tener… Mi meta es que mi marido me deje de poner los cachos. Eso no va a pasar. Eso depende de él. ¿En qué casos entonces podemos usar el coach? Digamos, pongamos un ejemplo claro, concreto, para que nuestros oyentes sepan qué es, cómo se hace, en qué casos se puede hacer. Hagamos algo… Una meta de coaching puede ser, yo quiero comprar mi casa para final de este año. Y entonces el coach, ¿qué es lo que va a hacer? Nada. Básicamente, él no va a hacer nada. Ay, qué bueno. Gracias. Yo tengo la… He tenido el honor de ser docente en el máster de coaching donde me certifique. Y en una ocasión una de las alumnas me decía, es que yo siento que yo trabajo con los coaches, o sea, con los clientes, y no hago nada. Y yo le decía, entonces lo está haciendo perfecto. Porque no se supone que haga, se supone que le fortalezca al otro las condiciones para que sea el otro el que haga. Ok. El coach. Para eso, un entrenador le está dando… Correcto. Está haciendo barra para. Tiene que ayudarle a que haga, no a ser usted. Entonces, digamos, en una ocasión, una cliente que yo tuve me dijo, mi meta es conseguir trabajo en mi profesión. Sí. Bueno, ¿y cuál es tu profesión? No, pues mi profesión es… ahora se me escapa la idea… en logística internacional. Yo soy profesional en logística internacional. ¿Y en qué trabajas? En este momento yo trabajo como asistente administrativo. Entonces, lo que yo hice realmente no fue decirle a dónde ir ni nada. Es decir, si un cliente le hubiera… un amigo le hubiera dicho, oye, ¿y usted consiguió trabajo y cómo hizo? No, un coach buenísimo. ¿Sí? ¿Y él le dijo a dónde ir? Eh, no. Ok. ¿Le dijo qué decir en la entrevista? No. ¿Le arregló la hoja de vida? No. ¿Y entonces qué le dijo? Hola, sí, ¿qué me dijo? Pues, ¿qué le dijo? Lo que yo le dije fue, bueno, ¿y tú ya sabes dónde te gustaría trabajar? Sí. ¿En qué empresas? ¿En esta y esta y esta? ¿Y ya averiguaste si están buscando? No. ¿Cuándo vas a llamar? Bueno, ¿ya llamaste? Sí, tra, tra, tra. ¿Y si hay oportunidades? Sí, hay oportunidades en esta. ¿Y con quién tienen que hablar? Ay, no pregunté. ¿Y cuándo vas a preguntar? Claro, es como un direccionamiento. Eso. Me están ocurriendo unas palabras… Dios mío, no puedo decir direccionamiento más que cualquier… Correcto. No solucionan problemas de infancia, de la mamá… No, 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 nada de eso. Él te ayuda a que llegues a la meta. Ajá. Entonces, cuando la persona empieza a sentirse insegura para la entrevista, yo no le hago la entrevista ni le digo qué decir, pero trabajo con ella sobre esa inseguridad. O sea, uno puede, un coach, lo que puede hacer es hacer de las debilidades fortalezas. Correcto. Y utilizar las fortalezas que la persona tiene para ampliarlas. Entonces, yo le hago una pregunta cuando estábamos hablando de que yo iba a presentar su entrevista, le hago una pregunta. ¿Por qué crees que eres la persona para el cargo? Ajá. No, es que, mira, yo no sé, yo tengo muchas fortalezas, el problema mío es el inglés. Mira, 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 pero si el problema es el inglés, ¿tú crees que sin eso puedes trabajar aquí? Ah, sí, claro. ¿Y por qué? Entonces, la fuerza a ella a que se centre en lo que tiene, no en lo que le falta, a que presente lo que sí hay. Tuvo cuatro sesiones conmigo y consiguió trabajo. Ay, qué maravilla. Claro. Vea, aquí tenemos un maravilloso… Porque ella tenía claro para dónde iba, lo que yo hice fue a ayudarle a… A canalizar, a encajar. Ay, buenísimo. ¿Qué haces tú entonces en tu empresa, en tu lugar de trabajo? ¿Cómo ayudas a la gente desde la logoterapia y el coach? Eso es por lo que les contaba lo de la guitarra, porque ahí es donde viene el asunto. La logoterapia es una escuela de la psicología que busca ayudarle a la gente a descubrir el sentido de su vida. Y la pregunta por el sentido no es por qué, sino para qué. ¿Para qué estoy yo aquí sentado? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué soy papá? ¿Para qué soy profesor? ¿Para qué soy psicólogo? Entonces, en la medida en que uno entiende el para qué de las situaciones, eso le permite a uno llegar mucho más lejos. Toda la vida yo he intentado aprender guitarra y nunca la he hecho. Y nunca lo he logrado. ¿Por qué? Porque no era relevante. Otra característica de la meta es que debe ser relevante, debe ser importante para ti en algún nivel. De lo contrario, pues no va a funcionar. Entonces, en este momento, mi hija quiere aprender ukulele. Entonces, ahora sí empecé a aprender. Y ya estoy empezando a tocar y ya estoy haciendo cositas, porque ahora sí es importante. Ay, vea. Oiga, qué tristeza. Este programa se va muy rápido, no puede ser. Qué maravilla el tema del doctor José Félix. Es súper interesante y muchísimas gracias por habernos acompañado desde Cali. Qué envidia el calor que hay allá, yo me imagino que delicia. Y doctor Juan Carlos, muchísimas gracias. No, no, no. Másima que aquí todo se va tan rápido, no puede ser. Mi doc. Ay, sí, las redes sociales, mi doc. ¿Sus redes? ¿Tiene redes sociales? Sí, pues a nosotros nos pueden contactar por www.redinternacionaldelogoterapia.org. A través de ahí me pueden contactar a mí o al correo carvajal.juancarlos.gmail.com. Bueno. El doctor José Félix también, si les interesa este tema. Poligrafía octavo mandamiento. Lo encuentran en Facebook, en Instagram, en Internet. Octavo mandamiento poligrafía. Octavo mandamiento, qué maravilla. Mi doc, Clara, gracias, qué rico haber compartido la mesa contigo. Hoy intentamos, hoy es un día muy psicológico como para quitar la depresión. Sí, es el río de mentiras, de coach. Voy a salir de aquí. No sé qué hacer. Pero los voy a dejar con una frase para que piensen, un par de frases. Pues podemos decir, quiero dejar de mentir, entonces necesitamos un coach. Yo creo que el engaño más grande es la auto mentira. Autometirse uno porque uno mismo se miente y empieza a mentirle a los demás. Y uno vivir en una mentira termina siendo mentiroso, rodeado de mentirosos. Qué ciclo tan espantoso. Sí, sí, sí. Bueno, la frase para que se queden pensando. La costumbre a veces nos hace vivir en una jaula, aún sabiendo que la puerta está abierta. Desacostúmbrense. Sálganse de la caja. Piensen por fuera. Organicen las ideas. Sepan para dónde van. Sepan que hay un señor que tiene un polígrafo, un doctor. El doctor José Félix Niño que nos puede decir. Todo lo que está pasando, que tenemos una de las mejores psicólogas al lado nuestro. Y bueno, aquí uno tratando de hacer un programa que sea divertido para ustedes. No se les olvide, nos vemos el próximo jueves aquí a las 12 del día. No se les olvide, se pueden conectar por Radio Online Colombia en Instagram, arroba radio online con co, Twitter, arroba radio online co, con el hashtag estoy online. Y también pueden ir a nuestro app, Radio Online Colombia. Y ahí no se les olvide también entrar a www.petruma.com, donde pueden ver las recetas y los programas y las cosas maravillosas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Espero que nos pueda acompañar. Acompañar, contarlos en otros programas para hablar un poco más del COU. Siempre intentando traerles lo mejor, algo diferente. Contenta de estar aquí con ustedes de nuevo el día de hoy. Bueno, un abrazo a todos conectados. Bueno, y ellos nos sirven para 15 mil programas. Quisiéramos hacer con ellos. Les esperamos tenerle vuelta al doctor José Félix también, porque no logramos hablar más del tema. Queremos, quedamos curiosos con los dos temas. Un abrazo. Feliz tarde. Chao, mi doctor. Chao. Chao.